Hola a todos, como aquí estamos en un nuevo vídeo de Minecraft con Locaso Y chicos, hoy somos Ladybug y Catnuag Así que reventad a tope el botón de like si os gustan las carreritas de Lucky Vlogs O si os gustan estos dibujitos tan monos Es que mira, soy monísima de la muerte Pero por qué me pegas Eh, no sé Soy muy mona, la verdad, ¿vale? Así que vamos a ver, nuevo mapa creado por Kia, ¿vale? Y, uff, 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 ya lo habéis visto, ¿vale? Vamos a dejarlo así Sector de la hermosa cristal sim No, estaba enseñando un poco lo que es todo esto ¿Sabes? Al frente Sí, sí, sí Vista al frente Vale, esto nos lo ponemos como siempre Y yo ya estoy lista Solo me hace falta hacer una cosa Barra spawn point Lista estoy aquí ¿Tú estás preparado? Catnuag Ay, el gatito Yo siempre estoy preparado Ay, el gatito chiquitito Hola Hola, ¿qué pasa? No sé, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué habrás? Porque habrás, no sé Abro lo mejor del mundo ¿Qué sé? No, eso es una poción seguro ¿Dónde es plástico? Dice que no la tires Pues ya sabes lo que tienes que hacer Vale, pues yo abro este No puede ser Tengo un triple espiral Lucky Lombo Poder 3 Retroceso 3 Fuego Infinidad Y me lo han dado con una flechita hermosa Y encima tiene suerte ese algo A ver, dispara con el aire Mira Aunque no se ve nada Joder, es un chiquitito invisible Vale, hazlo, eh Te abro primero ¿Te ha hecho algo? A ver A ver Quería probarlo Yo también quiero probarlo contra tu cabeza Ay, no, no, no Te pego, eh Adiós Se ha caído Se ha caído un poco Ahora tienes que ir a por el otro ¿A por qué otro? Ah, por este de aquí cerca Pero déjame abrir primero a mí No, primero este Ay, tengo una mesa de encantamientos Primero este Ah, bueno, que me veas No, tío, no, no Por favor, por favor, por favor No, no, no Yo te voy a matar Es que lo malo es que no sale Como cargas Ay, que me Pero bueno Eh, como corre Como corres tú, tío Ay, me va a ir al agua Dale, dale No Adiós, mundo cruel ¿Te puedes creer que he muerto antes de tocar el suelo? Hola Hola, ¿qué tal? Eh, iba a decir Se te va a quemar el lucky No se me lleva nada Tranquila Me la voy a jugar a niveles insospechados ¿Sabes? Venga Hola, qué suerte, ¿no? No lo esperaba Vale, espérate que abro yo el mío ¿Vale? Venga Pues nada No ha habido tanta suerte como tú ¿No? No Una pala Se te va a quemar Lo que se me está quemando es el lucky este Eso, eso es lo que digo Abre, abre ¡Otra cosa de esas! ¿Qué te deja de disparar? ¿O Lucky Potion? Pero si no estoy disparando Está loquísimo Vale, Lucky Potion Ya está Ya ha ganado Mira por dónde No El canoar Mea oeste A ver ¿Qué tienes que hacer tú ahora? Eh, yo Mi Abro Venga, abre ¡Mío! ¿Tuyo? Pues nada Tengo un par de cofres ¿Cómo lo ves? Pues bien Espérate, eh Venga ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¿Qué le gusta a él? Ostras ¿Vas a coger la TNT? ¿O vas a pasar? ¿O? Ya sabes Esto yo me lo pongo aquí Porque no me interesa mucho La verdad Vale Pues ¡No! ¡Fuera de mi pista! Sabía que me ibas a tirar así Es que Es mi pista ¡Joya! Pero había sido sin querer Podrías haber dejado que me fuera Nada de comprensión Fuera A ver, mira Yo lo único que quiero Es jugármela como tú Porque a ti te ha salido bien la jugada ¿No? Pues mira Y... ¡Chau! Pues tengo muchos mobs Bien ¿Sabes? Perfecto Maravilloso Aquí no llego No puedo ponerlo Fuera de mi pista Te doy Vale, vale Que llego Y ahora llego A este Vale, hola Hola ¿Te doy este? Sí No, 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 no No, 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 no Que no cayera todo el agua Ay, un momento A los gatos no les gusta el agua Yo soy Yo soy una mariquita Un sarantontón Y tú eres un gato Por cierto, esto tiene Mira, mira, mira ¡Fabrecito! ¡Ven aquí! Por cierto, a ver, araña Al de... ¿Qué es un vindicador? ¿Un? ¿Vindicador? Pues vamos a probarlo ahora mismo ¡Ay, que me pega! ¡Que no! El vindicador no me gusta Malo Vindicador malo Ven, ahora ven, valiente, ven Si no me pilla Y hago así Toma ya Bueno, voy a abrir el mío Venga, valiente, abre Más arco y más flechas Me pone Kia Te quiero, Cristal No te quemes Te debía el agua, Manco Ahí sí Ahora sí la entendía Vale, voy bien Quiero un arco para dispararte ahora Que te quemes ¡Bien! ¡No me he quemado! Vale El karma Ha quedado buen día ¡Hala! ¿Y esto qué es? ¿Pero por qué me pasan estas cosas a mí? A ver Ahora tampoco me voy a quemar, ¿vale? Te quemo No, 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 no ¡Woohoo! ¿Pero qué me pasa? ¿Estoy toda pro? ¿O cómo va la historia de la vida? Venga, vas ¡Abre! Abro Ven ¡Tú! ¡Bum! El tuyo va a petar ¡Cuidado! Esponja ¡Bam! Esponja ¡Abre! ¡Hala! ¡Qué suerte! ¡Olé! ¡Abro! ¡Nos acercamos! ¡Uf! ¡Oh! 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 O sea ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¡Mira! ¡No! ¡No va a posarlo! ¡Que lo quemas todo! ¡No vale! ¡Te esponjeo, eh! ¡Y otra, eh! ¡Que no! ¡Qué! ¡Tírate ya! ¡Tírate ya! ¡Me dio corazón! ¡Ah, pues ya está! ¡Ay! ¿Ahora qué le queda? ¡Joder! ¡Que no me había quemado en la lava! Ahora tengo que volver a intentarlo ¡Asesino! ¡A ver! ¡Yo te ayudo! ¡No! ¡Vete de ahí! ¡Yo te ayudo! ¡Vete! ¡Vete! ¡Ya no te quiero! ¡No! ¡Ay! 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 ¡Toma! ¡Te has quemado! ¿Qué? ¿Te has quemado y me has dejado de quemar? ¡Mira que tengo un empuje por los ales! ¡Déjame! ¡Vete! ¡Cucú! ¡Ay! ¡Cantaba la rama! ¡Cucú! ¡Se me bajó del agua! ¡Déjame! ¡Venga! ¡Ya me voy! ¡Uno! ¡Qué piensas de asco! ¡Cómo se ve cuando se ve! ¡Ay! ¡Déjame! ¡Vale! ¡Cambiamos carriles! ¡Esto es el mío! ¡Es naranja! ¡No, no, no! ¡Qué leches! ¡Quita tú! ¡Eh! ¡Que esto es mi lado! ¡Que no! ¡Espera! ¡Ah! ¡Vale! 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 ¡Es cristal azul! ¡Vale! ¡Hostia! ¡Vaya cambio de carril en más soquetonero! ¡Sí! ¡Ay! ¡Mira! ¡Es verdad! ¡Abre! ¡Que me estaba mintiendo! ¡Que no! ¡Que no! ¡Hala! ¡Cuántas cosas! ¡Eso me lo puede dar! ¡Eso me lo puede dar! ¡Eso es una mierda! ¡Otra esponja! ¡Grobs esponjas! ¡Tengo dos bob esponjas! ¡Hala! ¡Olo, olo! ¡Esperate! ¡Que creo que no es igual! ¡Creo que deberíamos instalar algo para que se vean estas cosas! ¡Voy a abrir el mío! ¡Ay! ¡Yo también tengo otra! ¡Madre mía, chaval! ¡Lo que tengo! ¡Que es! ¡Que es! ¡Son luces de color! ¡Echame! ¡Me la juego! ¡Voy a ir a hacer sin armadura para no lear! ¿Ah, sí? ¿Te imaginas que ahora me quedo un diamante encima? ¡Pah! ¡Pah! ¡Portaco! Bueno, pues cojo todo esto... ¡Espera un momento, eh! ¡Pata! ¡Una pata de conejo! ¡No, gracias! ¡Un soporte para pociones! ¡Me vienen un montón de cosas como para hacer pociones! Pero mira, la verdad es que no tengo tiempo y no me lo sé de memoria, así que tampoco voy a hacértelo perder ni nada por el estilo, ¿sabes? Es una nola de tres, aunque creo que aquí a la ha liado, porque el primer carril tiene que ser sin potenciador, porque ahora nada más ponen la vagoneta vamos a salir disparados. Tiene que ser un doble clic rápido esto, eh ¡Va! ¿Se pone en la vagoneta? No, doble... Ponerle subirte del tirojo Sí, pero o sea, se pone aquí, ¿no? Claro, claro Venga, una, dos y tres ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Míralo, qué chulo! ¡Que me tiró por ahí! ¡Por abajo! ¡Olé! Oye, no me digáis que no se le ocurra aquí en esta parte del mapa, bola un montón ¡Pero nunca me miras de frente! ¡Hola! ¡Hola! ¡Yo también! ¡Ay, ahora quiero para atrás! ¡Uf! Vale ¡Preparada para seguir! ¡Uy! ¡Que es lo último! Espera, espera, espera ¡Escuchame! ¿Qué? No, vagoneta Para atrás Venga Tírala, corre ¡Mira la vagoneta como va a las dos! Está súper chula esta parte del mapa, ¿eh? Está súper guay ¡Va! ¡Abre! ¡Ay, un meidio! Ese... Míralo, por favor ¡Ay! Quisiera ir hasta tu lado Pero creo que luego no puedo regresar ¡Espérate, espérate! Voy a poner... ¡Quítate el pico! Voy a hacer una cosa, ¿vale? ¡Que me des la armadura! Voy a poner aquí el spawn point Y voy a tratar de hacer algo ¡Que me des el casco! Aquí Mira, ¿eh? Pero si tú vas a ir sin armadura, decías ¡No! ¡La has quitado la cabeza! ¡Ay, que te estalla! ¡Pero pónselo un momento! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mírame, mírame, mírame! ¡Ay, no! Esto que he cogido es tuyo, ¿eh? ¡Te lo quito! ¿Qué? ¡El gatillo de mi corazón! ¡Ay, vale! ¡Ponlo aquí un momento! ¡Oh! ¡Vamos! ¿Y dónde está mi cinta? ¡De cota de malla! No sé, pero chicos, ponte aquí No, ¿dónde está? Que yo tenía... ¡Usted lo oído! Que yo tenía esa cinta, cara Y ya no tengo nada en la cabeza Yo no la tengo ¡La he perdido! ¡Chicos, mirad! Este es el hijo de... De Ladybug y Cat Noir, ¿vale? ¿Sí? ¡Se ha quedado un poquito escalético! ¡Oh! 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 ¡Magia! ¿Ha vuelto? ¡Ha volvido! ¡Qué miedo! Vale, pues me voy, ¿eh? Y yo también se va ¡Ah! No, ¿qué te crees? No, no, abro, venga ¡Abro yo, eh! ¡No! ¡Por qué! ¡Ah! ¡Qué mala persona eres! ¡Eh! Tengo un problema Es para un buen No, 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 no Tengo ningún problema Solo tengo... Mira la moneta por ahí Todavía no tengo cuenta Ya está No tengo más bloques Como no llegué de aquí a aquí ¿De dónde? ¿De ahí hasta dónde? Vale, otra Quitando y poniendo No voy a llegar ahí aún ¡Adiós, bloque! ¡Mía! ¡Uy! Pon la... Ah, no, en el otro lado No Bueno, venga Aquí no llegue ¡No! ¡Y se la ha guiado del todo! ¡Y no lo salta! Si tienes enderpearlas Ay, ¿verdad? ¿Qué haces la tú? Que se me había olvidado Mira, mira, miki Yo la cojo Venga Quieto, ¿eh? Sí ¡Hala! ¡No! ¿Pero por qué? ¡Se va la persona! Vale, pues hago el spawn point también aquí Perfecto Por cierto, ya conseguimos arreglar el tema de la experiencia Y es simplemente que lo del inventario Hay que poner que las cosas se te puedan ir Entonces sí puedo quitar la experiencia Al no darme, si no no Vale, esto me lo pongo porque ya está así Y solo me quedan los pantalones ¡Ay, no! Eh, ¿sabes qué? ¿Qué? No tengo nada para pegar sino el arco ¡Bien! ¡Nada! ¡Cristal y suerte! Vale, pues voy a intentar Eh, voy a tirar un poco de experiencia ¿Qué ha dicho? No puedes llegar al nivel 30 para encantar bien Van a sobrarle niveles Incluso cuatro stacks de opciones Ya ves Que por cierto, a ver, con tres stacks Es que yo creo que es un poco chetado tener tanto Con tres no te llega No, a ver, para encantar a tope, hombre Vale Esto y no puedo volver a ponerle nada ¿Verdad? Que mala suerte Y por último Vamos a ver si me sale algo aquí No La verdad es que Lo he escuchado Sí, sí, pero que no me ha salido nada Quiero decir Vale Eh, no tengo Lo que se dice es básicamente nada ¿Esto qué es? Vale A ver Voy a quitar un momento Esto que no me interesa para nada Eh Esto tampoco la verdad En la pelación y lo puedo tirar Mira Por ponerlo, ¿sabes? Pero realmente Me va a dejar con la gana No tengo nada Adiós, señor Ladybug le salvará en otra vida No, señor No, señor ¿Cómo vas vestida? What? Ahora ¿Qué tengo? No sé Te veo en la pechera esa de toda la maya A ver Ay ¿Pero qué haces? Sí, sí, sí Se te ve un poco guay Vale Ya sé lo que pasa ¿Qué pasa? Ya está, ¿verdad? ¿El qué? Sí, ya se me ha quitado Ahora sí Es la poción esta que no sirve de nada Ah, es la poción Si me la pongo aquí Se ve ¿Ves? Ah, vale Pero no, si te la pones en la primera posición Se te pone en la espalda Pero como no sirve Ah, vale, claro ¿Sabes lo que te quiero decir? Oye, vamos con una equipación Caca los dos, ¿eh? Eh, sí, básicamente Pues bueno Pero tú al menos tienes para pegar Yo no Eh Arañas Ánima La verdad es que... A ver, toma Te puedo ceder algo ¿Qué no? Cada uno con lo que le toca No tiene nada de filo 5 ¿No teníamos ahí yunque? Uy, lo pongo la vida No, no hay yunque La verdad Pero ya Esto me lo voy a poner por aquí Escúchame Madre mía No voy a tener vida Aquí abajo Esto sirve de algo A ver, si empezamos a pelear a lo mejor Vale, vale, vale Cada uno en su lado Sí, nos tenemos las cosas Que nos tengamos que tirar Una, dos y tres No, pero nos tiramos las cosas Ah, vale ¿Ya te puedo tirar algo? Así Y así Vale Sí, ya puedes, ya puedes Cuando quieras Ah, vale, pues ya ¡Ay, no! Lo he liado Ve, ve de eso La he liado, ¿verdad? Eh Sí Gracias La has liado un poco Porque está ahí No 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 Déjate de donde quiera que estés Ostras, no puedo tener más cosas ¿Has muerto? No Vaya ¿Dónde estás? ¿Cuánto? ¿Quedamos en la esquina? No sé qué esquina Pero quedamos en algún lado Eh, no, no te veo Te escucho Te he visto Te escucho ¡Está saltando! No pega Ay, voy a intentar Es que no Porque aquí se me acaban las flechas ¡Eh! Hola Hola Te estoy pegando Ya te di Eh, no Está tirando muchos pollos ¡Oh! ¿Ha muerto? ¡He muerto! Yo también ahora mismo ¿Ha muerto tú un segundo antes que yo? ¡Oh, qué estafa! Hola Hola Quiero probar una cosa Hola, ¿qué ha llegado aquí, chaval? La quería Quiero probar una cosa ¿Qué cosa? Pone, no me bebas Ah, vale Pues no debería haberla bebido Oye, muero mucho esta paga, eh Venga, me muero antes Pues nada Hasta aquí el vídeo De Ladybug Contra Karmuag Hoy nos ha ganado el garito Pero no pasa nada Porque volverá la revancha Con otros dos nuevos personajes Si alguien quiere dejarme Algún personaje Por los comentarios Que le haría ilusión Que los pusiéramos Que hiciéramos la carrera de Lucky Vlogs Que me lo diga Y ya lo veremos ¿Vale? Tienes una super poción en la espalda ¿Y debes tener una super poción? En la espalda, sí No, no, no ¿No tienes nada para detonar esto? ¿Ya eres feliz? No Así que, nada Ya sabes Si te ha gustado el vídeo Liqueame y dejame un comentario Adiós Adiós ¡No!